¿Cansada de que te corten los minutos? Pues ya llegó, la quebradita Calling Heart, la inigualable, la número uno en el mercado, la única tarjeta telefónica que te ofrece todos tus minutos al 100%. Llama a México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica, con la mejor señal. Y si tienes alguna pregunta, tenemos el mejor servicio al consumidor, la quebradita Calling Heart, la única tarjeta telefónica que te ofrece todos tus minutos al 100%. Cómprala ya, en tu tienda más cercana. Gracias por ver el video.